Tú quieres más el mar Tú quieres elegir entre tu mar y mi amor Yo le dije no y ella dijo adiós Su nombre era Margot Llevaba boina azul y en su pecho Colgaba una cruz Mar, mar, hermano mío Mar, en tu inmensidad Junto con mi barco carbonero Mi destino prisionero y mi triste soledad Mar, ya no tengo a nadie Mar, ya no tengo amor Sé que cuando al muerto llegue un día Esperando no estará Margot Mar, ya no tengo a nadie Hundo con mi barco carbonero Mi destino prisionero y mi triste soledad Mar, ya no tengo a nadie Mar, ya no tengo a nadie Mar, ya no tengo amor Sé que cuando al muerto llegue un día Esperando no estarás Margot Mar, ya no tengo a nadie Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo para ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Anxiedad y desesperación Toda una vida Toda una vida Toda una vida Estaría animando Estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo Para ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre crece en mi vida Ansiedad, ilusión, desesperación Toda la vida te estaría animando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la vida para ti Toda vida Cuando amanece quiero ver Todo el día Cuando anochece sigue siendo Mi alegría, tu presencia Vida mía, toda vida Guardo la risa de llegar hasta tu casa Y dos llamados te pregunto ¿Qué me pasa? Todavía Vida mía Todavía Guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía Todavía Vida mía Todavía Quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía Vida mía Todavía Quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Para darte de sus flores la primera Todavía Vida mía Todavía Vida mía Todavía Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos y tu ridifico andar El dulce tortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en ti Me basta lo que tengo para amar Mi dulce amor, ven a mí, ven a mí, por Dios Mi dulce amor, ven a mí, ven a mí, por Dios Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en ti Me basta lo que tengo para amar Mi dulce amor, ven a mí, ven a mí, por Dios Pretendiendo humillarme, pregonarte El haber despeñado mi pasión Y fingiendo una pena, imaginaste Que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido Total, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirte Que no puede ser Pensar Pensar Que llegar a quererte Es querer que la muerte Te pudiera evitar Total Y no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Pensar Pensar Que llegar a quererte Es querer Es querer que la muerte Es querer que la muerte Se pudiera evitar Total Y no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir Sin ti Mátame con tus ojos Traicionera Con tus ojos Que son como puñales Juega con mi ilusión Y con mis penas Juega con mis angustias Y mis males Párteme el corazón En mil pedazos Engáñame en la forma Que tú quieras Pero no te me vayas De la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Sentirosa Como gozas Cuando me haces padecer Engañosa Retrechera No te vayas Si me quites tu querer Como me gusta estar entre tus brazos Y hasta me fascinan tus mentiras No me importa No me importa que juegues con mis sueños Porque yo te entregué toda mi vida No me importa que tú me martirices He de asorarte He de asorarte hasta que mueras Pero no te me vayas De la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Mentirosa Como gozas Cuando me haces padecer Engañosa Retrechera No te vayas Si me quites tu querer No te vayas No te vayas No te vayas Ay Tienes algo de quimera Lo que más te desespera Saber que no me quieres Y me dejas que te quieras Ay Eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Porque sabes que me mueres Y me dejas que me mueras Me miras Y miras Tienes corazón 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 Y en mi vida Está implorando Mi corazón Ay Eres mala y traicionera Tienes corazón Y en mi vida Tienes corazón Y en mi vida Porque sabes que me mueres Y me dejas que me mueras Y me dejas que me mueras Me miras y me miras, me metes dentro, dentro del alma. Me miro y en mi mirada me gusta implorando mi corazón. Ay, eres mala y traicionera y eres corazón de pie porque sabes que me muero y me dejas que me muera. Gracias. 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 Un bolero, un bolero, quiero cantarte un bolero, un bolero, que diga lo que yo siento, un bolero sincero, alegre y travieso, un bolero que te rompa la vida. Un bolero que te rompa el corazón, un bolero para bailar sin brisa. Un bolero para agrandar tu sonrisa, que te cuente, que te diga cómo te quiero. Gracias. 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 Gracias.